Bueno, saludos mi gente, bienvenido aquí a un unboxing y semi-review con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. También muchas gracias a la gente de Monster Energy que siempre me tienen al día y siempre me está apoyando en todo mi contenido. Por supuesto, también gracias a la gente de Banditech que crearon mi PC, la God Reaper. Y también quiero darle muchas gracias a la gente de Samsung y Digital Appliance que me tienen al día siempre con mis monitores de gaming como el Odyssey G9 y por supuesto el Smart Monitor MS7 de Samsung que lo tienen ahora mismo allí disponible y tienes que probarlo. Este monitor está brutal. Este es un híbrido entre un televisor bien brutal Samsung y un monitor bien brutal Samsung. Mezcla todo lo que tiene que ver con trabajo y entretenimiento. Es una cosa súper cool. 4K, 60 FPS. Obviamente tiene todas las opciones que tú quieras, todas las aplicaciones de streaming integradas en el monitor. Así que lo pueden buscar en Digital Appliance de la Avenida Barbosa llamando al 787-332-0972. Hoy tengo algo bien especial para ustedes porque es la primera vez que mi compañero, mi hijo Logan, me acompaña para hacer un unboxing. Él me dijo que esto que está acá atrás lo van a estar viendo ya mismo. Un mito, pero recientemente me llegó algo que yo proordené el año pasado de la gente de Hasbro a través de Hasbro. Por eso ellos tienen básicamente un programa que se llama HasLab donde es estilo Kickstarter. Y ellos lo que hacen es que cuando tienen cierta cantidad de personas que apoyan un proyecto, entonces ellos deciden si lanzarlo o no. Y después ponen unas metas específicas cuando hay 10 mil, 15 mil, 20 mil, por ejemplo, pues van añadiendo cosas adicionales. Gracias a Dios, se dio bien justo lo que yo esperaba. Y entonces tuvimos bastantes personas que vaquearon el proyecto para tener suficiente para poder entonces recibir el proyecto. El producto que estamos hablando de un Galactus de la gente de Marvel Legends gigantesco. Básicamente mide más de tres pies, está impresionante, tiene un montón de cosas bien cool, tiene tres figuras aparte que llegaron. Pero vamos a hacer el unboxing y le hablo un poquito más entonces de este Galactus, de la gente de Marvel Legends. Así que veamos. Vamos a hacer el unboxing con moda, no me diga, abrón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Así que, mi gente, muchas gracias por el apoyo. Disculpen que no me he ido live. No me he ido live estos días, pero tengo cámara nueva, tengo equipo nuevo y estoy bien pompeado. Bien pompeado. Así que vamos a estar viendo unas cosas bien cool con el live. Esta es la cámara nueva, así que vamos a estar viendo una diferente calidad ahora con los videos que voy a estar haciendo. Así que, mi gente, si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales. Este es el Giga 947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. Y como les digo siempre, muchas gracias por todo su apoyo y, por supuesto, seguimos jugando.